Luego de que don Vicente ya tiene dos meses en el hospital, al parecer ya hay una nueva información sobre su salud actual y según no son muy buenas noticias y según su esposa también quiere tomar una decisión. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Closeup. Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de Vicente que se compartió un nuevo informe médico y lamentablemente esto no era lo que esperaban en la familia y pues tampoco sus fans. El personal que se encuentra a cargo de los cuidados de Vicente en esta ocasión recalcó que su recuperación desafortunadamente será muy pero muy lenta y comunicaron que no hay nuevos avances. En el comunicado agradecieron a todas las personas que se han tomado el tiempo de estar muy pendiente de la salud del cantante comentaron que continúa en terapia intensiva y que sigue siendo vigilado por los médicos pero que su salud sigue estando estable. También se puede leer que el proceso de su enfermedad requiere de un programa de rehabilitación física especial que incluye terapia de la deglución, terapia física y pulmonar, su condición neurológica superior, es íntegra, interactuando con el personal médico y su familia, su condición cardiovascular sin alteraciones. Así se puede leer en el comunicado. Aunque ya habían dado a conocer esta nueva información, al parecer Doña Cuquita quiere tomar una decisión al respecto. Ahora reveló una información extraoficial en la que se asegura que Doña Cuquita ya pidió que se desconectara a Don Chente, pues ha visto que no hay mejora y que de verdad ya no tiene muchas esperanzas, a pesar de que los médicos están muy al tanto de él y según ella quiere que él ya descanse. Aunque no se sabe nada por parte de los Fernández sobre esta información. Otra cosa es que en el programa de primera mano también se tocó este tema y los presentadores hicieron sus comentarios al respecto, pero ellos no quisieron hablar de más, por lo que decidieron preguntarle a un médico para que les explicara mejor estas cosas que se mencionan en el comunicado de Vicente. Una de las cosas que mencionan los presentadores es como que ha presentado inflamación de las vías respiratorias debido al proceso ventilatorio y tiene que estar en revisión para que no tenga por esa inflamación una infección y no pase a mayores. Y que cuando se habla de su condición neurológica que es íntegra, es que la interacción con el personal médico y con su familia se ha dado de manera significativa que sí se comunica con ellos. La familia en el comunicado advirtió que la única información que se está compartiendo sobre Vicente será a través de comunicados en el Instagram del cantante como lo han venido haciendo. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos muy pronto.